En los últimos años, la MLS se ha caracterizado por darle salida a muchos jugadores jóvenes al fútbol alemán para que se terminen de formar y ahora le tocó el turno de dar ese salto a Nicolás Carrera, defensa mexicano que previo al Mundial Sub-17 de Brasil 2019, fue robado por Estados Unidos. Si juegas con nosotros, juegas en las mejores líneas. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. El mercado americano es muy interesante para los clubes alemanes. Es un mercado que todavía se está definiendo. Hay muchos jugadores que son muy baratos, es la verdad. La verdad, esa es la gran diferencia porque yo creo que el mercado americano es tan interesante para europeos como los clubes alemanes que pueden agarrar jugadores por no tener que pagar millones de dólares, ni de euros, ni de pesos. Es algo que yo creo que hace el mercado americano muy interesante. Es una oportunidad increíble. Tener la oportunidad de jugar en un club alemán, de jugar contra Wolfsburg, Hertha, BSC, jugar contra Hamburg, contra clubes grandes así, es una oportunidad increíble. Me va a ayudar a madurar como persona y como jugador y mejorar mi juego. Estoy muy afortunado de tener esta oportunidad. Estoy muy agradecido con Holstein Kiel, muy agradecido con todos los que me han apoyado. Entonces es algo que lo estoy tomando con mucha seriedad. Lo estoy disfrutando y sé que le voy a dar lo mejor que yo pueda al club para poder dar los siguientes pasos de mi carrera. Previo a la pandemia del coronavirus, Nico se aprobó en algunos equipos sub-19 de conjuntos alemanes para que al final obtuviera un lugar en el Holstein Kiel. Bueno, esta situación fue un poco inesperada. Fue algo que salió en tiempos muy inciertos. Con todo esto del coronavirus, es difícil para muchos jugadores encontrar un club, encontrar diferentes oportunidades. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de poder firmar aquí con Holstein Kiel. Antes de que llegó la pandemia del coronavirus, estaba haciendo pruebas en equipos en Alemania. Fui al Nuremberg, al Hamburg, al FC Ingolstadt y tenía otros equipos que iba a ir, pero me tuve que regresar antes por lo de la pandemia y estuve atorado en mi casa por un tiempo. Y gracias a Dios, mi agente, que le debo mucho esta transferencia, habló con unos scouts del club Holstein Kiel, que viven cerca del equipo de Hamburg, donde fui a hacer pruebas. Y la verdad no sé los detalles de cómo pasó, que me vieron, de todo eso, pero al final del día les acabé gustando. Vieron potencial en mí y estoy muy agradecido con el club que me dio la oportunidad. A pesar de que nació en Pachuca, Hidalgo, Carrera se fue a vivir a los Estados Unidos muy chico, porque su padre se tuvo que mudar allá por cuestiones laborales. Y aunque su carrera en el fútbol la comenzó con los Tuzos, gracias al programa Alianza Fútbol, tuvo que regresar al país vecino del norte para tener una mejor formación académica. Yo nací en Pachuca, Hidalgo, México. Ahí viví los primeros seis años de mi vida. Y luego, por razones del trabajo de mi papá, nos mudamos hasta Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir a Alianza, Alianza de Fútbol, que me abrió las puertas y me cambió la vida. Con el apoyo de ellos y con los de mis papás, me abrió puertas que no sabían que se podrían abrir. Entonces acabé con doce invitaciones de clubes mexicanos y americanos para poder unirme, hacer parte de sus fuerzas básicas. Y al final del día, regresé a Pachuca, porque soy un tuzo de corazón. Sé que Pachuca es de las mejores academias de todo el mundo, no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo. Ellos trabajan increíblemente. Sus procesos de jugadores son muy, muy buenos, muy profesionales. Y pues me uní a las fuerzas básicas de Pachuca a los catorce años. Estuve un año, me regresé al FC, tuve la oferta de regresarme al FC Dallas. Me regresé por razones de educación. A principios de 2019, Nicolás recibió una llamada de la Selección Mexicana Sub-17 para ir a un torneo en Asia. Competición que ganó el Tri, pero después también lo llamó la Selección de Estados Unidos. Pues eso para mí fue un sueño, porque yo desde chiquito siempre he querido representar a México. Fue un sueño cumplido ahí. Darles orgullo a mí y a mi familia de ponerme la verde fue algo increíble. Que estoy muy agradecido. Pero el mismo, al siguiente día que me convocó la Selección Mexicana, también el profe de la Selección de Estados Unidos, Rafael Wiki, que ahorita es el entrenador de Chicago Fire, me habló por teléfono y él me invitó al campamento de Estados Unidos, que sería después del campamento de México. Entonces, yo fui y me fui a los dos campamentos. Primero fui a México, Japón, y luego regresé y fui a San Diego con la Selección de Estados Unidos. Y después de ahí tuve que hacer mi decisión. Y no, la verdad, las dos selecciones se portaron increíble conmigo. La Selección Americana y Mexicana, no les puedo reclamar nada. Y espero que nadie más les reclame algo a la Selección Mexicana. Fue por razones porque yo pensé que el jugar para la Selección de Estados Unidos era mejor, era la oportunidad correcta para mí para poder dar mis siguientes pasos en mi carrera profesional. Entonces, no es de que yo quiera a Estados Unidos más que a México, nada más que la oportunidad de jugar para Estados Unidos en este momento, yo sentí que era la mejor decisión para mí. Nicolás Carrera conoce muy bien a Eugenio Pizzuto, mediocampista azteca, que recién firmó contrato con el Lille de Francia, futbolista al que le reconoce su liderazgo como una de sus principales virtudes. Yo lo conocí desde los 14 años, desde los 15 años a Pizzuto. Cuando jugaba en Pachuca, él apenas venía llegando y cuando yo estaba ahí lo conocí. Y es una, antes de ser un gran jugador, es una gran persona, una persona muy humilde, una persona que se merece todo lo que se le da. Es una persona que trabaja mucho, que es un líder, como se dio en el Mundial. Tiene una calidad como jugador extraordinaria y estoy muy feliz por él. La verdad es que se pueda venir acá a Europa y que vaya al Lille. Va a hacer grandes cosas él, sin duda. Y va a ser un jugador extraordinario aquí en Europa, sin duda. Y va a ser un jugador extraordinario aquí en Europa.